Hola, buenos días a todos los que están ahí. Bueno, hace un tiempo que quería hacer un short, un video sencillo, corto, que no supere el minuto, hablando sobre cierta ideología que hay, o fantasma mental sobre algunos músicos que consideran que el hecho de tocar con una forma de instrumento u otro, condicionaría el resultado que vos puedas tener sobre el público. Por ejemplo, bueno, yo estoy, en este momento estoy tocando una Ivane Jem, que obviamente, no sé si lo saben todos, pero es la guitarra característica con la que ha tocado un, y sigue tocando un guitarrista que se llama Steve By. Tiene esto acá para agarrarla, tiene este decorado en el mango, tiene este decorado en la parte en la cual se ajusta la microfinación del puente. Es una guitarra que se utiliza mucho con palanca, además. Bueno, hay gente que dice que si tocas con esta guitarra, algunos músicos, ¿verdad? El público va a tener cierta recepción, la recepción de la música que vos hagas con este instrumento va a condicionar el resultado que genere en el público. Por el solo hecho de que parece la guitarra de un músico como Steve By. Bien, aquellas personas que tengan ese tipo de idea en la cabeza de que la forma de un instrumento o la marca de un instrumento, o el modelo, o su diseño, o su color, va a condicionar el efecto que genere la obra musical y la composición en el público. Bueno, ya les digo que no crean eso, que son cosas propiamente de chiflados, de gente que no entiende nada de música, básicamente. Sería como decir de otra manera que aquel que toca con un piano negro estaría condicionando el efecto en el público porque otro pianista usó un piano negro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O si tocases con un violín, estarías condicionando al público porque como ya hubo un músico que tocó con un violín. Si bien por ahí para muchos de los que estoy hablando de esto suena como una locura, pero es algo muy común en el ámbito de los guitarristas y bajistas. El hecho de aconsejar, negativamente hablando, a no utilices un bajo y vanes porque todos los metaleros usan bajo y vanes. Entonces la gente lo va a recibir de mal manera. Yo a la gente que piensa esas cosas le diría que cambien de dealer o se hagan tratar y que estudien música. Que la verdad está en lo que tocas. Y simplemente siempre la gente que la ha escuchado decir esas cosas es la que no sabe nada, nada, nada. Y toca siempre lo mismo, sin ninguna virtud, sin ningún aprecio, sin ningún amor, sin nada. Así que, bueno, al que le quepa el saco, que se lo ponga.